Y se levantó, se puso la tacón, le dijimos, no, me subí así sin tacones y dijo, no, voy a terminar. Y subió y terminó todo el evento a pesar de que... Desde la mañana dijo ella que no se sentía bien. Yo le dije a usted que yo le había borrado todo y sigo sin entender todavía. A esta hora siempre me toca salir. Pero también me puse a pensar, dije yo, no voy a dejar porque si una cae caemos todas, entonces no tampoco. Entonces dije yo, y cuando usted me iba a preguntar, todavía puede. Entonces yo ni le afinaba, pero le dije, sí, démosle, démosle. De hecho cuando me bajé de la tarima yo andaba así de como loca, o sea, no hallaba ni principio ni fin. Entonces dije yo, pero por qué dejar a este maestro así que uno, o sea, una no llegue ahí, no, le voy a dar hasta el final. Y por eso le dije que se ponga alguien porque si no aguanto de un solo le voy a hacer señas y me voy a salir. Le dije, va, entonces dije yo, no, tengo que dar lo mejor si me considero una mujer guerrera que siempre anda ahí para arriba y para abajo. Y entonces después cuando usted me preguntó, dije yo, no, no me puedo quedar así. O sea, pasé muchos osos, por cierto, porque me dejaron bien, vaya, de primero me la dejaron floja la capa esta. Y después. Y ya cuando te había caído la primera vez te la has apretado demasiado. Ajá, y después me la apretaron. Yo sentía, créanme que el cerebro lo sentía así, y cuando me bajé, yo sinceramente iba como desaltinada, no veía a nadie, iba todo borroso, yo no veía a nadie. Gracias Armando. Ajá, entonces yo sentía como que me iba a morir. Y de hecho cuando llegó Don Pei, le dije, Don Pei, le dije yo, yo no veo nada porque yo hasta la vista había perdido. No veo nada, le dije, por favor, ayúdeme, le dije. Cuando me dijo Pei eso, entonces yo así me agarré porque yo veía oscuro todo. Entonces y después me dieron como, así va, oxígeno, y empecé a, como me voy a evolucionar. Y llegó hueso, y me llevaba un volado de limón así, bien rico, por cierto. Eso fue lo que me reanimó, y después le dije a usted, no démosle, voy a seguirle. ¿Qué pedías? ¿Qué pedías? ¿Qué pedías? ¿Qué pedías? Ajá, y comité con esa cebolla, comité porque andaba bien mal también desde el hambre y todo así. Ajá, y el gordo también, eso, bien pendiente. Pero como les digo, o sea, el dilema este no es como usted darse por vencida a la primera, o sea, yo siento, si se caen, levántense y vuelven a lo mismo. Siento de mi afecto. ¡Niña, una princesa! ¡Niña, una princesa! ¡Es una princesa! ¡Vean al vidrio! ¡Ah, vale, estoy! Bueno, también la mona, la mona al final tuvo buen desempeño también con ese vestido que la única manera como se miraba con ese vestido, la mona no hubiera entregado el vestido de verdad, la única de las noches, hija. De verdad. No, porque en las noches no me quedó. Pero sí se miraba bien la mona, se desempeñó bien, modeló bien, qué bueno, mona. Y la Abby también, la Abby lo hizo muy bien, aprendió a manejar tacones, bueno, no manejarlos pues, pero aguantar tacones un poquito más. Es que como no, yo tenía maestro Garza, sí. Ah, sí, va. No, pero lo hizo muy bien, Abby, para mí que Abby hubiera estado en las cinco, pero pues sí, fue decisión de los, del jurado, pero la verdad es como estaba bien apretado porque la Estela lo hizo bien, la chicle, cómo caminaba, se te miraba. La chicle, la chicle se miraba tan segura de sí, cuando caminaba, la forma de la expresión de la cara, eso la hizo pasar a la siguiente fase. En serio, yo creo que si estas dos hubieran contestado, estas hubieran ido a la final. No, sí, hubieran tenido bastantes posibilidades. Porque de hecho, nosotros que salimos ahí, estábamos comentando entre todas, si estas hubieran contestado bien, esta sería la final. Decíamos, ya, ¿cómo te llamas? Así estábamos. Porque estaban en la lista de los jurados, de todo, y de la misma. Este, la Jocelyn se lleva cinco premios, eso quiere decir que fue una de las más destacadas. Como le digo, la verdad que la Jocelyn, para mí, ella era la favorita, porque yo le miré, desde que comenzó los ensayos, le miraba la expresión, la entusiasmo, la seguridad en ella. Pero lastimosamente, los nervios la traicionaron, se equivocó al principio, se equivocó también en la respuesta. Entonces, son cositas, detalles que, pues, si, a eso hace. Pero con todos esos premios que lleva, quiere decir que fue la que más destacó, prácticamente. Nomás los errorcitos fueron los que, y la Bessy, prácticamente lo hizo todo bien. Por eso es que ella ganó, porque no se equivocó, prácticamente. Sí, la verdad que primera vez. Luego, la Nayeli, déjeme decirle que yo estuve, yo estuve en lo que estuvimos sacando, lo de la Miss Simpatía. Y la Nayeli no ganó, bueno, no le empató a la Jocelyn por un punto, ella se llevó dos, dos personas votaron. Creo que el mío ya fue, va el que, el mío, porque yo fui la última en votar, que me llevaron a la Jocelyn. Ajá, ajá, vos votaste por la Nayeli. Ah, por la Nayeli, no. No, yo no sé, pero, 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 pero sí, la Nayeli sacó dos, dos puntos también, dos votos. La Bessy creo que fue una de las que votó por ella, porque estaba un corazoncito, le había puesto el papelito de ella. Así que, así que, este, la Nayeli por, por uno, por uno, y, 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 y hubiera empatado a la Jocelyn y... Le regaron, a uno le faltó para, por lo menos, que ganar eso. Le dice la mona, le dice la mona, le dice, se pone así la mona. A todas las que le pusieron la corona en el ensayo, no, aquí está presentable, aquí está presentable. Ay, dijo, disculpame, pero a mí no me la pusieron y no estoy allá. La palabra, la verdad. Ay, es que voy a que empatezca ya. Y, dale, esto. Yo, todo lo tiempo, que le sigue yo. Toda la que le está con la corona, huele el propio de ella. Pero, pero, si la corona se dio la corona en el ensayo. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. La que están en frente con corona y todo, cabalitos, las que, las que mañana van a retroceder. Sí, la bolsa, sí, la bolsa, sí, la bolsa, sí, la bolsa. Sí, la bolsa, sí, la bolsa, sí, la bolsa. Sí, la bolsa, sí, la bolsa, sí, la bolsa. Ah, sí, 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 la bolsa. Nada, con la alusión no bajamos. Es cierto, va. Eh, sí, estoy en como... Porque en el primer ensayo que hicimos en la mañana me lo gané yo, no grabaste. En la tarde sí grabaste y no fui yo. Ni foto te quedó de acuerdo. Vaya. Entonces, Nayeli, Nayeli lo hizo, lo hizo bien. También mejoró muchísimo, con Kili estábamos hablando de que la Nayeli mejoró muchísimo de cuando le comenzamos. Lo que le falló la Nayeli fue la actitud, desde el principio, desde el principio hasta el final. Empezó negativa y terminó negativa porque... No, terminaste negativa porque hoy por la mañana que estuvimos acá, vos dijiste, no voy a ganar nada. Pues sí, pero... Luego, cuando no ganaste nada, dijiste, ay, gracias a Dios, yo quiero bajarme. Ay, caramba, porque viera cómo... Pero todas están lo mismo y las que ganaron y pasaron, aguantaron más todavía. Pues sí, porque ganaron, pero yo creo que lo he disparado y no ganan ni vamos a... ¿Qué corazón vos, Ale? Es que no puedo... No, ella no se entiende, por gusto. Pero quédense con que ganamos experiencias, de que parece que no me ha dicho que... Pero sí lo hizo, lo hicieron muy bien y... Y luego, ¿qué me faltó? ¿Qué me faltó? Nadie, nadie, nadie. La garza, la garza, juegue la garza. Usted le gana a estas bichas. Me gusta, le es que es sencilla. ¿Sabes qué me gusta? Me gusta que me apoyen de esa manera. A la garza, si enfrenta con ustedes, le gana a todas ustedes. ¿Por qué no hacen nadie con camote y todo? Como macho, yo sé que quizás... No le sale. No le sale, o sea, bonita, pero con marito, sí. Qué marito. No hay mucha marito, nada, nada, mucho, nada. Sí. Ya acá, me imaginen, me imaginen, me... Mis transexual, mis transvesti, mis gay, mister gay. No, ¿qué es eso? Ajá. Ay, Dios, llegó. Vaya, entonces, felicitaciones a las 10, la verdad que lo hicieron muy bien. A las 11, por favor. A las 11, a las 11. Las 12 ya, como las 5. No, la verdad que estuvo mucho mejor de lo que me imaginé yo cuando, cuando Killy me lo propuso, salió muy bonito todo. Ayer dijo esto algo, algo muy, muy bueno, dijo que le había gustado, pero si lo hacían ahora más bien, mejor, iba a encantar algo así. Ajá, no, sí, que no iba a ser ni las sombras lo que vimos ayer, y así fue la verdad que estuvo muy bonita. Es la verdad que nos quedamos sorprendidos con toda la gente que vino. Sí, 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 al final no esperábamos, no esperábamos, no esperábamos públicos. Sí, pero ella es un juro. Miren, con la comida salimos, cabales, porque la mexicana con la Killy le dijeron, si nosotros pensábamos que no iban a la gente, dice... Ajá. No comieron, pues. Pero tuvieron tiempo de comer, entonces estaban ahí. No, nos estaban pesando, nos estaban retocando los vestidos. Ah, no, si era para final del evento, ya terminamos, ahorita la comida, va, me gana. Eh, está tan rica esa comida, la carne, uh, es puyazo, mejor que la de Paisca. Ajá. Vaya, son las 3 de la mañana. 4 horas. ¿Quién da su relojito ahí? ¿Quién da su relojito ahí? La jamás de mañana, a ver, 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 a ver. Fíjate que, vaya, mire, fíjate que desde que comenzamos, desde que comenzaron a ensayar, yo a esta bicha le tenía bastante fe que llegaran las cinco finalistas, no me equivoqué, eh, pero, cuando la miraba ahora estaba muy nerviosa al principio. En el primer ensayo, no sé cuándo, cuando yo te pregunté qué te pasa, porque respiraba hasta raro, le hacía así. ¿Te habrás que te pregunté una vez cuando estaba respirando así? Sí, y ella me dijo la anemia, y ahora estaba haciendo lo mismo, le hacía así, entonces dije, los jueces van a ver eso y van a decir, esta niña está nerviosa. Entonces, y, 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 pero, pero luego se calmó, se tranquilizó ya para, para, para la ronda final y lo hizo mucho mejor. Entonces, eh, la verdad que te sobrepusiste a, a los retos que te pusieron. Lo hiciste, lo hiciste muy bien. Resultado final, princesa. La, el título, princesa. No, pues la Jocelyn está llamada a decir que si tiene cinco, cinco, cinco premios, cinco títulos, es porque, bueno, tres títulos y dos premios, es porque, como dije, lo hizo mejor que todas, la verdad. Lo hizo mejor que todas, me refiero a los ensayos, y, y, pues ahí, pues tuvo su errorcito que lo pagó caro, pero, quiero decir que, que sí, destacó muchísimo, así que, felicidades, y Bessy, también te vas a República Dominicana. ¡De gratis! ¡Sí! Eso es lo que estaba pensando. ¡También! Mi mente, mi mente estaba, no, fíjese que lo hiciera, porque como firmé en la mañana a ver aquello, mi mente andaba, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Imagínense que voy a ir de gratis, de gratis a República Dominicana, cama, no regreso soltera, ¿por qué no regreso soltera? Siempre, siempre me encuentro uno o dos, mire Bessy, mire Bessy, mire Bessy, lo que usted quería ver. ¿Cómo? Yo también sé bailar. Y la Chávez también. Chávez, salte a ver. ¿Ah? No. Ah, ya, pues sí. Gracias. Gracias a todos ustedes. Vaya, chicos, entonces hay que organizarnos, porque hay que ver dónde vamos a dormir, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Así que... Ah. 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 Gracias por ver el video.